ser abogado, tener de cierta edad, etcétera. Si no hay un tema fundamental, tener un compromiso democrático firme y una trayectoria en defensa de la constitucionalidad y los derechos fundamentales. Esto de la trayectoria es fundamental porque nadie se hace magistrado de la noche a la mañana. En consecuencia, el perfil de un magistrado es el perfil de una persona que tenga una trayectoria en la defensa de derechos fundamentales, en la defensa de la democracia y que ciertamente yo agregaría un elemento adicional que conozca derecho en general. O sea, no tiene que ser un experto solamente en derecho constitucional, sino que conozca derecho y agregaría que sea honesto porque lamentablemente hemos tenido también denuncias, no ahora sino en etapas anteriores, de magistrados cuya reputación y cuya conducta no era la más sana, por decirlo de alguna manera. Hay que tratar de ser lo más objetivo posible, examinar con mucho detalle el sistema de evaluación de los candidatos y evidentemente hay que estar atentos a cómo se lleve a cabo ese concurso, qué dirá el reglamento del concurso, en cuánto tiempo lo llevarán a cabo, el tipo de preguntas que se realizan, etcétera, ¿no? Lo importante es contar con seis magistrados que reúnan las características indispensables para ser magistrados que cumplan su rol de defensa de la Constitución. El Tribunal Constitucional conoce en última instancia los procesos de amparo que definen todos los derechos fundamentales. Si a una persona o a una empresa le confiscan su inmueble, su terreno, su propiedad, tiene todo el derecho de acudir al Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional. Si una persona es detenida de manera arbitraria y el Poder Judicial no le da la razón, va a llegar al caso del Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional es un garante de los derechos de las personas. Es más, la mayor cantidad de casos, más del 70% de casos que lleva el Tribunal Constitucional están referidos a derechos humanos. Y en tercer lugar, resuelve procesos de competencia donde hay conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Por ejemplo, el caso de la disolución del Congreso, el caso de la disolución del Congreso llegó a manos del TC y el TC tuvo que pronunciarse. Conflictos de gran envergadura que motivan un pronunciamiento de esta naturaleza. La labor del TC es clave en una democracia porque cumple un rol de controlar los excesos del poder. El poder existe y puede cometer arbitrariedades y alguien tiene que defender a la ciudadanía frente a ese tipo de arbitrariedades. Hay gente que reúne los requisitos para acceder al cargo. Lo que pasa es que muchas veces los criterios no van de la mano por elegir a los mejores, sino sencillamente a veces se privilegian otro tipo de intereses al momento de elegir magistrados del TC. Ese es un riesgo que viene del propio sistema. ¿Por qué? Porque el sistema permite, aquí en todas partes, el sistema permite que el Congreso, que es un órgano político, elija a sus magistrados. Ese riesgo existe. Lo que hay que tratar de evitar es que eso termine predominando, ¿no? Y para ello hay que ver cuál es el reglamento, qué va a ser aprobado, cuáles son los criterios, evaluar a los candidatos, establecer una vigilancia de lo que suceda y en su momento cuestionar pues si hay un mal procedimiento, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos a lo que ocurre en el Congreso.